Música Mi hijo me trajo como más tranquilidad, más paz La luz en mis ojos y es la razón de que busco conseguir tantas cosas para que él las disfrute el día de mañana Música Hola señora Buenas La verdad que con la llegada de Bauti las cosas ahora se ven totalmente diferentes Antes por ahí era una persona que tomaba las cosas más apresuradas Antes de pensarla decidía Vení ¿Quién quiere caminar? Decidía de otra forma Hoy por hoy creo que mi hijo me trajo como más tranquilidad, más paz Por ahí en momentos que no son tan buenos futbolísticamente Uno viene y el hijo, en mi caso Bauti, me devuelve todas esas ganas de querer mañana volver a jugar un partido Si no sale bien el anterior para revertir situaciones futbolísticas Creo que él me despeja todas las dudas que por ahí uno puede tener futbolísticamente Pero disfrutando con él me hace ver las cosas diferentes Como que veo las cosas un poco más relajadas Si bien uno sabe de lo que significa Atlético en la vida de uno Pero que exige siempre ganar Más allá de eso, más allá de que estamos compenetrados con el ascenso, más allá de que queremos ascender mañana mismo Pero sabiendo también que quedan seis finales No, y en el día a día, bueno, cuando llego de entrenar Ella está o cocinando o con la comida lista Y me pongo a hacerlo caminar, a hacerlo jugar con las pelotas Porque lo único que le entretiene son las pelotas Pero creo que disfruto de esas cosas, de volver a la casa, de estar con él constantemente De hacerlo caminar, de llevarlo hasta el fondo, hasta el frente, hacerlo jugar con los perros O sea, son cosas que por ahí no imaginaba O cambiarle un pañal por ahí cuando ella está muy ocupada Lo hago, pero cosas que no me imaginaba hacerlo Y hoy por hoy lo hago tranquilamente Porque, bueno, mi hijo es la luz en mis ojos Y es la razón de que busco conseguir tantas cosas para que él las disfrute el día de mañana En Simoca soy uno más, puedo caminar tranquilamente Por ahí no hay el tema de los autógrafos, ni fotos, ni nada de eso Además salimos a caminar en la plaza de Simoca y lo hacemos tranquilamente Salimos al centro y nadie pide una foto Simplemente me saludan como lo que soy, un simoqueño más, ¿no? Gracias, hasta luego